¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios pudimos progresar un poquito más, que dio resultado el trabajo que estaban haciendo el Pichinco y yo en el bullpen. Ya las cosas comenzaron a salir mucho mejor. Has tenido problemas en la primera entrada, pero esta vez retiraste, no solo en la primera entrada, sino que seis consecutivas al comenzar el partido. ¿Hiciste algo diferente esta vez? Bueno, lo único que hice diferente era lo que estaba trabajando el Pichinco y yo. Que como lo dije ayer, eso fue lo que nos dio buen resultado. Y gracias a Dios, bueno, no pudimos ganar cosas del destino, pero yo pienso que hice buen trabajo. ¿Qué son esas cosas que hiciste en el bullpen para ayudarte? Bueno, la más pequeña cosita que hicimos era mantenerlo un poquito más parado y las piernas un poquito más arriba y más rápido para el home play. Esa fue una cosita que hicieron función hoy. Usaste más rectas y cambios hoy en vez de las sliders. ¿Eso era el plan yendo al partido hoy o cómo era? Bueno, tú sabes que eso te lo va diciendo el juego mientras tú vayas pichando y vayas pasando los innings. Cómo te va trabajando cada picheo. Y cómo los bateadores están funcionando en cada picheo tú le tires. Pero hoy ejecutamos un poquito más el cambio, que estaba mucho mejor. Y la recta de cuatro costuras que estaba bien, 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 bien hoy. ¿Qué pensás que era la gran diferencia entre la primera y segunda entrada al revés de lo que pasó en los últimos innings? Bueno, ¿sabes? La primera y la segunda entrada nos salió muy bien. Entonces, tercera, cuarta entrada, o sea, pudieron conectarme de ahí, unos picheos buenos. Pero le doy mérito a ellos, que me conectaron unos picheos que estaban bien en la zona. Pero para mí no cambió nada hoy. Simplemente yo estaba haciendo el trabajo que estaba haciendo en el bullpen y por eso tuvimos un resultado más o menos ahí. ¿De qué pensás de la defensa, especialmente los jardineros y los tiros que hicieron para sacar de outs? Bueno, muy bien, muy bien. En la defensa ha estado muy bien, muy bien. Que gracias a Dios, cuando nos conectan de aquí, que pueden sacarle agua en la base. Pero ha sido muy bien. Los tiros han sido muy espectacularmente, 100% para sacar de outs. Me siento muy cómodo y muy bien con el respaldo que tengo detrás de mí. Gracias por ver el video.